Con el fin de salvaguardar la salud de las personas, el personal de DGESA en conjunto con la Municipalidad del INSEE, Indecopi y la Policía Nacional, inspeccionaron productos naturistas que no contaban con registro sanitario en diversos locales del INSEE. Parte de la inspección en esta oportunidad consiste en este local, es hacer la verificación, la verificación de lo que tenemos para el registro sanitario, el registro sanitario que todo producto debe contener para ser comercializado. En el primer local de la marca Caita, ubicado en la avenida Arenales, se verificó que algunos productos tenían el registro sanitario vencido y que eran para uso medicinal, además de encontrarse cucarachas en diversas partes del lugar. Parte de los hallazgos que está teniendo el equipo, hemos encontrado algunos de los productos que no cuentan con registro sanitario, ahorita hemos visto presencia de insectos, de vectores, de plagas por así decirlo, lo cual no debería estar en un establecimiento como este. En otro establecimiento ubicado en el Girón Tomasquido, se pudo constatar que habían varias botellas de Chiquinoni, Sabilamax y Slimmax que no contaban con registro sanitario y otras que estaban vencidas desde el 2007. Este registro cuando se verifica no existe en el sistema, oficialmente nuestro sistema no existe, sin embargo este producto se está vendiendo, se está distribuyendo. Tenga mucho cuidado con lo que compren estas tiendas de productos naturales, siempre verifique si cuenta con registro sanitario desde la página de VIGESA y denuncie ante las autoridades competentes si encuentra algo irregular en estos productos.